Hola a todos, saludos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy estoy nuevamente desde mi guagua o camioneta o el carro, como ustedes le digan en su país. La otra vez pregunté y mucha gente me dijo, ¿Cómo se dicen los diferentes países? Bueno, yo estoy en Puerto Rico, aquí se dice guagua. Estoy aquí otra vez porque les había dicho que iba a hacer este tipo de videos así medio informales para hablar con ustedes de diferentes temas, etc. Bueno, pues hoy estoy grabando este video porque, bueno, en el día de ayer salieron varias cosas que salieron a través de las redes sociales. Una de ellas, que vamos a hablar de eso más adelante, es la canción de Redimido. ¿Ustedes lo vieron? O sea, no lo vieron, lo escucharon porque es el audio. Entiendo yo que hoy debe salir el video completo de la canción Jesús de Redimido. Así que pendiente que cuando salga vamos a estar hablando sobre esa canción. Sin embargo, si salió el audio, muy bueno. Este Redimido, como siempre, ha sido un buen trabajo. Aparte de Redimido, uno de los que nos sorprendió en el día de ayer con un video que subió a las redes sociales en su canal de YouTube, lo fue Iván Dofilo. Iván Dofilos. Y de hecho, yo les había compartido el día antes o dos días atrás unas historias en Instagram. Los que me siguen en Instagram. No sé si sospecharon, ¿verdad? Donde yo estaba. Pero yo hice como que un mini... una mini historia, ¿verdad? De lo que estábamos haciendo, pero no habíamos dicho nada de qué se trataba. Así que ayer subí un video de Iván que se llama La Respuesta a René a Residente, ¿no? Es una respuesta al video que había subido René, ¿verdad? Donde él hablaba sobre lo que sentía, sobre su depresión, sobre, ¿verdad? Sobre su vida, sus pensamientos, los que pudieron ver el video. Que de hecho, el video se hizo viral, el de René. Y fue... muchísima gente lo compartió. Cuando yo vi el video de René, lo vi porque gente de mi Facebook estaban compartiendo el video. Y yo dije, pues déjame chequear qué hay aquí, que la gente está tan emocionada con el video de René. Y cuando entro, yo digo, wow. O sea, pude tener una perspectiva. O sea, ver a René de otro punto de vista. Que es más bien en algo íntimo, ¿verdad? De su corazón. Donde él abre su corazón. Y cuando yo veo ese video, yo le digo a Iván, a Iván Dofilo. Le digo, Iván, ¿viste el video de René? Y él me dijo, no, yo no he visto ningún video. Y como ustedes saben, las canciones anteriores de René. Muchas han sido como que un poco fuertes. Muchos cristianos se han ofendido. En, ¿verdad? En las cosas que él toca y que él habla en sus temas. Y pues, quizás había pensado de que... No lo voy a ver porque quizás es algo que... Que, no sé, va a ofender la fe, va a ofender a los cristianos, etc. Yo le dije, mira, fíjate, ¿no? Esta canción ni siquiera habla malo. Ni siquiera habla malo. Es algo de él. Como que... Algo que él siente. Y lo está transmitiendo en un mensaje. Y entonces, pues, él vio el video. Cuando luego me dijo, wow. ¿Verdad? Que interesante, ¿verdad? Lo que pasan estos artistas que son famosos. Son conocidos. Y a veces nosotros, ¿verdad? Las personas comunes o los seguidores o los fanáticos de ellos. Los ven como que ellos están en su mejor momento. O los ven como que ellos están en el mejor tiempo de su vida. Sin embargo, ellos mismos no se ven de esa forma. Y ese es el caso de Residente, ¿no? Y los que vieron el video, pues, saben de lo que estoy hablando. Sin embargo, pues, Iván decidió hacer un... Y fíjate, es la primera vez que Iván... Los que conocen la trayectoria de Iván Dófilos. Es la primera vez que Iván lanza un tema dirigido a un artista secular. Y sin miedo lo pone hasta en el título. Así que fue una respuesta a Residente. Yo no sé si ustedes vieron el video. Si no lo vieron, yo les voy a dejar como quiera el link en la parte de abajo para que vea el video de Iván Dófilos. Cuando decidimos grabar el video, yo estuve presente en el momento de la grabación. Pues fue, ¿verdad? Como que oramos pidiéndole a Dios que, no sé, que por lo menos este video le llegara a René. Que en algún momento de su vida lo vea. O alguien se lo haga llegar. Para que él vea, ¿verdad? Lo que quizás Dios le quiere decir. Si él creó o no en Dios, no sé, ¿verdad? Pero por lo menos que le llegue el mensaje que hay detrás. Que no le estamos juzgando, no le estamos criticando. Si no, le estamos llevando un mensaje de que en medio de lo que él esté viviendo, sea lo que sea. Hay una solución, hay una respuesta que se llama Dios en el corazón. Entonces, yo... Tienen que ver el video. O sea, tienes que ver el video. Para que sepas de lo que yo estoy hablando. Y nos ha sorprendido la cantidad de mensajes que nos han llegado. No tan solo gente que le gustó el video por la temática, ¿no? Que va dirigido a René. Pero gente dice, el video fue para René, pero yo también lo tomé para mí. Yo también recibí el mensaje. O sea, que aparte de ser un video en específico para residentes. Mucha gente está tomando el mensaje para ellos. Así que, qué bueno que esté pasando. Qué bueno que gente como Iván se levante, ¿verdad? Para hacer este tipo de cosas. Y llevando un mensaje diferente. Y eso es lo que a mí me gusta. No tan solo porque sea Iván. ¿Verdad? Porque es Iván do filo. No, no. Hay muchos artistas que lo hacen de esta manera. Y cuando pasa, es digno de admirar y de reconocer lo que están haciendo. Este, nada. Esperando que en algún momento el residente pueda ver este mensaje. Escuchar esta canción. Y que le llegue. El video fue hecho en un parque de pelota. Más o menos como el mismo estilo que hizo este residente en su video. Que fue en un parque de pelota o béisbol. Y sale una persona que refleja como si fuese residente. Mucha gente me pregunta. Wow, ese residente que estuvo ahí en el video. Gente, no es residente. Es una persona que se parece muchísimo. Estuvo dispuesta a salir en el video. Y hizo un buen trabajo. Esto fue algo como que planificado así. De la noche a la mañana. Iván sintió eso en su corazón. Y ahí está el resultado. Espero les haya gustado. A mí me encantó. No por ser, repito. No por ser Iván. Pero me gustó mucho. La respuesta de la gente. Habla por sí sola. Tengo el Instagram lleno de mensajes. Como quiera. Les voy a dejar como quiera el link abajo. Para que tú puedas ver el video. ¿Qué más les puedo decir? Es decir, Redimido. El tema de él. Que va a hacer el video. Espero también hacer una reacción. ¿Verdad? Sobre el tema de Redimido. By the way. Quiero aprovechar también para felicitar a Redimido. Que ganó el premio anoche. De la mejor canción. ¿Verdad? De Cristiana. En los premios Tu Música Urbana. Estos premios fueron aquí en Puerto Rico. Son premios seculares. Pero ellos abrieron una categoría. De Música Cristiana Urbana. Y estuvieron ahí nominados. Redimido junto con El Mayri. Con la canción Filipenses. Estuvo Gabriel Rodríguez. Y en sí. Con Alex Zurdo. En el tema Intentemos Algo. Estuvo Manny Montes. Nominado. Estuvo un joven que es nuevo. Se llama Joseph Burgos. Déjame ver si en mi mente es funky. Y músico. También con el tema Confía. Así que. De todo eso. El ganador fue redimido. Junto con El Mayri. El tema Filipenses. Que by the way. En otro video. Vamos a hablar. Sobre lo que hizo El Mayri. En esos premios. Así que. Nada. Eso lo vamos a hablar ya mismito. Pendiente. Que hoy va a subir bastante contenido al canal. Porque estamos activos. Están haciendo cosas buenas. Y eso es chévere. Me gusta. Cuando los muchachos están activos. Haciendo cosas buenas. Así que mi gente. Nada. Felicidades a Iván Dofilo. Por el excelente trabajo. Y sobre todo. Por el mensaje que transmitió. En esa canción. De la respuesta. Para el residente. Así que. Si no lo has visto. Te invito a que pases por el canal de Iván Dofilo. Voy a dejar el link. En la parte de abajo. Para que puedas ver el video. Y déjame saber tu comentario. Tu opinión. ¿Viste el video de Iván? ¿Qué te pareció el video? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Quiero ver las opiniones de ustedes. Quiero ver los comentarios. ¿Quieres que yo traiga a Iván Dofilos al canal? Para hablar de estas cosas. Él me había tirado un reto. De que si yo llegaba a los 50 mil suscriptores. Él iba a venir al canal. Y yo le iba a hacer la entrevista. La más esperada. Ya estoy esperando ese tiempo. Ya estoy a punto de llegar a los 50 mil. Así que estamos en esa. Tan pronto yo llegue a los 50 mil suscriptores. Iván Dofilo va a estar en mi canal. En entrevista exclusiva. Así que familia. Gracias a todos. Quería dar mi reacción flash. Sobre el tema de Iván Dofilos. Nada. Déjame saber tu comentario. Déjame saber. Y nada. Comparte, comparte, comparte el video. Suscríbete al canal. Sígueme en Instagram. Que estoy bien activa por allá. Compartiendo muchas cosas. Margar es Pérez TV. Y suscríbete aquí a mi canal. Enciende la campana de notificaciones. Familia. Y entonces. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!